Brasil se enfrentó a Estados Unidos amigos. La verde amarela en Florida jugó contra el anfitrión por amistoso previo a la Copa América 2024. Y te traigo las reacciones de la prensa al partido que terminó con empate a uno. Pero antes así fueron los goles del partido. Al minuto 17 Goez abrió el marcador y luego Christian Pulisicis. Al minuto 26 colocó el empate con un tremendo golazo de tiro libre. Precisamente el diario Le reaccionó al gol del inglés y titulaba Falla de Brasil en el empate de Estados Unidos. El arquero Alison Becker y la barrera no se ubicaron en los lugares correctos. También pudimos ver esta imagen de Pulisicis que se enojaba después de que Rafinha le hiciera un lujo y este reaccionó con una tremenda patada. Partidazo muy diferente a la goleada que le propinó la selección Colombia a los norteamericanos. Brasil buscó descontar pero se encontró con un Estados Unidos que jugó muy bien. Continuamos con más reacciones. ESPN Brasil titulaba el máximo goleador del equipo. Rodrigo anotó contra Estados Unidos junto al video del gol que se marcó al inicio del partido. Por su parte Fosport resaltaba en su titular el error cometido por el árbitro. Ridículo en Estados Unidos versus Brasil. Árbitro usa VAR para anular falta en media cancha. Tenía que ser árbitro de la CONCACAF. Tremendo ridículo en el amistoso de Estados Unidos y Brasil rompiendo las reglas del VAR. Pero al ser un amistoso... Oscar Macías Romo es el árbitro del VAR. O están viendo que no fue falta. A ver... No fue falta. Ah, no fue falta. No fue falta. No fue falta. Polémica, ¿no? Esports Center también enfatizó en el error del árbitro. Insólito en el amistoso de Estados Unidos versus Brasil. Usaron mal el VAR. El diario Olé Estados Unidos titulaba Estados Unidos y Brasil a mano. Con goles de Pulisys y Goes, Estados Unidos y Brasil empataron a uno en un partido que dio para más. Amigos, y terminamos con la reacción de Tays Sports. Brasil y Estados Unidos empataron en un amistoso en la antesala a la Copa América. La verdeamarela y el local igualaron a uno en lo que fue el último amistoso para ambos antes de la cita continental. Goes marcó el tanto de los brasileños, mientras que Pulisys estampó el empate con un lindo gol de tiro libre. Escucha lo mejor del fútbol y la actualidad del deporte rey en Planeta Sport. Bienvenidos.